Este es el aspecto de las paredes de la sección masculina del Hospital de Kalenau, en la provincia afgana de Batguís, que la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo financia. No se trata sólo de una habitación, las paredes de los pasillos también están desconchadas y las de la mayoría de estancias están negras. El personal del hospital se queja de que el año pasado, la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo pintó hasta dos veces las paredes exteriores del hospital para que lucieran ante las visitas de la exministra de Defensa y otras delegaciones oficiales que venían de España. En cambio aseguran que la sección masculina no se pinta desde hace años. La sección materno-infantil del hospital tiene otro aspecto, es la que siempre aparece en los medios de comunicación y se enseña en las visitas oficiales. Es nueva, está arreglada y limpia. Más allá de las paredes, así es como estaba la farmacia del Hospital de Kalenau hace sólo unos días, casi vacía. El farmacéutico Mohamed Abed explica que antes España proporcionaba las medicinas al hospital, pero en junio dejó de hacerlo sin previo aviso. El director del hospital, el doctor Mohamed Abed, lo achaca a la crisis en España. Recientemente, debido a la crisis económica en España en España, las enfermedades afectaron también este hospital. Algunas de nuestras performances han reducido debido a la falta de budget, especialmente sobre la oficina directa. Tenemos problemas de oficina directa en este hospital. El doctor Mohamed Abed se llena la boca explicando lo mucho que la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo ha ayudado al hospital en los últimos siete años. Lo ha ampliado, le ha proporcionado equipos modernos, ha aumentado y formado su plantilla y lo mantiene. El hospital de Calenao es el único hospital en toda la provincia de Batguís, con medio millón de habitantes. Aquí se puede encontrar de todo. Este niño con un edema maligno causado por estar en contacto con animales. Este otro con cara de miedo también afectado por una infección. O criaturas con malnutrición severa. Batguís es una provincia muy pobre y a menudo la gente no tiene dinero ni para pagar el transporte hasta el hospital. Por eso se teme tanto que España deje de financiarlo. El responsable del hospital pide que España aclare si realmente puede continuar apoyando al hospital y si es así hasta cuándo y si no puede mantener la ayuda que informa oficialmente al gobierno afgano para así buscar una solución. En las últimas semanas los pacientes tenían que comprar las medicinas en la farmacia. La Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo ha aclarado que la falta de medicamentos se trata de un tema puntual, causado por retrasos en los contratos para la distribución de los fármacos. También ha asegurado que España mantendrá la ayuda al hospital hasta la retirada de las tropas de Batguís. De esta manera los pacientes más graves deben ser trasladados a la vecina provincia de Gerard, a 140 kilómetros de distancia, donde hay un hospital con más recursos. Antes iban en ambulancia. Ahora tienen que ir en coches particulares porque la insurgencia ataca a las ambulancias. Si todo esto sucede ahora, la gente en Calenao se pregunta qué ocurrirá cuando las tropas y la ayuda española desaparezcan de Batguís.